Receta maravillosa. Deshaste de la tos en tan solo una noche. A medida que se acerca la temporada de frío, la tos y los resfriados se vuelven demasiado comunes. Sin embargo, antes de recurrir a los medicamentos de venta libre, considere un enfoque más natural que podría estar en su cocina. Un remedio tradicional, conocido por su eficacia desde el inicio de los síntomas, consiste en la leche y la cebolla, una combinación que puede parecer poco convencional, pero que se celebra por su rápido alivio contra la tos. Este remedio natural para la tos, mejorado con miel y mantequilla, es famoso por su capacidad para eliminar el moco, calmar la irritación y detener rápidamente la progresión de la dolencia. El poder de la leche y la cebolla. La cebolla es fundamental para este remedio debido a sus potentes propiedades antivirales, lo que la convierte en una excelente aliada para el sistema inmunológico. La leche actúa como un agente calmante, aliviando la inflamación y el dolor, mientras que la miel y la mantequilla contribuyen con sus beneficios calmantes y antiinflamatorios, relajando los bronquios y aliviando aún más la incomodidad. Recetas. Dependiendo del tipo de tos y su gravedad. Hay algunas variaciones de este remedio antiguo. Para la tos seca. Ingredientes. Un litro de leche. Una cebolla. Dos cucharadas de miel. Dos cucharadas de mantequilla. Una pizca de bicarbonato de sodio. Preparación. Pela y corta la cebolla. Hierve en leche junto con mantequilla y bicarbonato de sodio durante cinco minutos. Deje que la mezcla se enfríe ligeramente antes de mezclar la miel. Consuma la mezcla en porciones pequeñas y calientes durante todo el día. Para los resfriados. Ingredientes. Un litro de leche. Cinco cebollas pequeñas. Una cabeza de ajo. Una cucharada de miel. Preparación. Pelar y picar finamente el ajo y las cebollas. Cocínalos en leche hasta que las cebollas se ablanden por completo. Cuele la mezcla. Deje que se enfríe y luego agregue miel. Tome dos cucharadas de tres a cuatro veces al día para un alivio inmediato. Es importante recordar que los resultados individuales pueden variar y los síntomas graves o persistentes deben ser evaluados por un profesional de la salud. Disfruta del alivio relajante y la rápida recuperación que estas recetas tradicionales pueden proporcionar. Si te gustó nuestro video, comparte en tus redes sociales. Déjanos tus comentarios. Son muy importantes para nosotros. Suscríbete a nuestro canal. Muchas gracias por tu visita.